El talo sniper, como meditando Le juegan ya, sin jamás sospechar No juega por el dinero que gana Ni el respeto que le da Él ve en las cartas, la respuesta La geometría del azar La ley oculta de un efecto probable Y de los números danzados Son las espadas que lleva el soldado Las hojas de un trébol que cobren al rey No son diamantes, ni dinero, ni ambición No es la forma de mi corazón La forma de mi corazón No es 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 la forma de mi corazón